La pelota para Limos, Limos en el círculo central para Riviero, Riviero lo va a buscar a Cabrera, pisa el área, no hace un grito de gol, va a Cabrera, tiró... ¡Gol! ¡Gol! Deliver, Pulmánico y Cabrera, Cabrera arrancó por la derecha, que pase bárbaro, le metieron, quirúrgico a la derecha, y con notable el número 9, y cuando pisó el área, pero se entró el área mayor, definido de derecha, cruzado, junto a la base del caño derecho, junto al vertical derecho para poner reapertura a los 29 minutos, pasa a ganar Liverpool en Belvedere, gran definición estupenda de Michael Cabrera, Liverpool 1, ¡Fenix 0! ¡No! Se lo habíamos anunciado, Fenix hacía el desgaste, había tenido un par de chances y no concretó, cuando le agarraba a Liverpool, daba la sensación que tenía mucho más peligro en el ataque, esta vez Michael Cabrera la tomó de derecha y la puso lejos, lejos, al segundo par de Requena, y el primero lo pone Liverpool aquí en su casa, Liverpool 1, ¡Fenix 0! Cuando había sido un poco más el capurrense, en la diferencia, la pone el héroe de la cuchilla. Habitat, así con la vida, más fácil. ¡Gol y la noche, para crecer! ...51, acá viene el centro, pelota arriba, acá venció, pelota arriba, un gol, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River, un enorme, impresionante salto y cabezazo de Federico Pereira, vino el centro desde la izquierda, es cierto que quedó algo estática la defensa, es cierto que no reaccionó muy bien el fondo de Fenix, pero cómo fue a buscar esa pelota, pareció que quedó colgado del cielo, como suspendido en el aire, como levitando el número 6, quedó arriba para darle un frentazo enorme a la pelota y meter abajo contra el pal izquierdo, sacado de ventaja a Liverpool, gana en su cancha, en su estadio, en Belvedere, por 2 a 0, frente a Fenix, apareció Federico Pereira. Y apareció en las alturas, un centro bien servido, es cierto que colaboró la complicidad de la defensa de Fenix, pero poco le importó a Pereira, pone el segundo contra el palo para requerir alcanzable, gana a Liverpool aquí en su casa, y saca la diferencia más que importante. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Hermosa tarde, tenemos en la capital del país, Valentín, después chequeame qué temperatura tenemos a esta hora, acá la tiene Cabrera para Rivero, si va para Medina y peligro la tiene Rivero, va por la derecha para Medina, no la puede parar, le quedó a Napoli, abrió la pelota para Zemud y al medio está... ¡Gol! 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 ¡Gol de Rivero y Medina! Medina termina en Macra B, espectacular. Medina termina en la jugada bárbara del negro de la cuchilla que arrancó acá, por la derecha, acá abajo, debajo del puesto de Radio Oriental, se fue volcando el fútbol hacia la izquierda, el tope final por el costado izquierdo de Zemud y el corazón del área, y apareció en la zona caliente Medina para cachetear de derecha, ya es goleada en Belvedere, Liverpool le gana a Fénix 3 a 0. El mejor gol de la etapa, por lo menos en este partido, realmente fantástica, por derecha le hicieron toda, la tocó Napoli, le abrió para Zemud y la metió al medio, y Medina con toque corto, la pone lejos de Riquina, le pone la tapa, ya Medina a los 14 de la segunda parte, Liverpool 3, Fénix 0. Hábitat Pasivo, la vida más fácil.